Las gallinas son propensas a una amplia variedad de enfermedades, muchas de las cuales pueden prevenirse mediante medidas de cuidado adecuado y una buena higiene. Algunas medidas que puede tomar para prevenir enfermedades en sus gallinas incluyen Mantener una dieta equilibrada y adecuada. Asegúrese de que sus gallinas tengan acceso a alimento y agua frescos y limpios en todo momento. Proporcionar un alojamiento adecuado. Mantenga el gallinero limpio y bien ventilado para evitar la acumulación de suciedad y enfermedades respiratorias. Mantener una buena higiene personal. Lave y desinfecte sus manos antes de manipular a las gallinas o su alimento para evitar la transmisión de enfermedades. Controlar los parásitos. Trate regularmente a sus gallinas para controlar los parásitos externos como las pulgas y las garrapatas. Vacunar a sus gallinas. Consulte a un profesional de la salud avícola para determinar qué vacunas son adecuadas para sus gallinas y siga un programa de vacunación adecuado. Evite el contacto con gallinas enfermas. Si tiene gallinas enfermas, aísle las del resto del rebaño para evitar la propagación de enfermedades. Claro. Aquí hay algunas otras cosas que puede hacer para ayudar a prevenir enfermedades en sus gallinas. Proporcione suficiente espacio para que las gallinas puedan moverse y ejercitarse. Las gallinas que están atrapadas en un espacio reducido son más propensas a enfermedades. Mantenga el gallinero limpio y desinfectado. Esto incluye limpiando y desinfectando regularmente el alimento y el agua de las gallinas, así como la arena y el suelo del gallinero. Evite el estrés en sus gallinas. El estrés puede debilitar el sistema inmunológico de las gallinas, haciéndolas más propensas a enfermedades. Trate a sus gallinas con cuidado y evite situaciones estresantes. Proporcione una buena ventilación en el gallinero. La buena ventilación puede ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y reducir la humedad, lo que puede ayudar a prevenir otros tipos de enfermedades. Monitoree regularmente el estado de salud de sus gallinas. Si nota algún comportamiento o signo de enfermedad inusual en sus gallinas, consulte a un profesional de la salud avícola lo antes posible. Es importante tener en cuenta que es mejor prevenir enfermedades en las gallinas que tratar de curarlas una vez que ya están enfermas. Sin embargo, si sus gallinas se enferman, aquí hay cinco remedios que puede probar. Aíslar a la gallina enferma. Aíslese la gallina enferma del resto del rebaño para evitar la propagación de la enfermedad. Proporcionar una dieta adecuada. Asegúrese de que la gallina enferma tenga acceso a alimento y agua frescos y limpios. Proporcionar un alojamiento cómodo. Asegúrese de que la gallina enferma tenga un lugar cálido y cómodo para descansar y recuperarse. Tratar los síntomas. Dependiendo de la enfermedad que tenga la gallina, es posible que pueda tratar los síntomas con medicamentos o tratamientos específicos. Consulte a un profesional de la salud avícola para obtener más información. Consultar a un profesional de la salud avícola. Si sus esfuerzos por curar a la gallina enferma no tienen éxito, es posible que deba consultar a un profesional de la salud avícola para obtener más ayuda.